¿Quita cumbia? Sí señor ¿Es el creador? ¡Rá! Y dice más o menos así Tengo una trucha vieja, le dicen la charola Pero cuando va al baile las chicas suben solas Como una viagüerita La quita de otaconas que es una gordita Y pegamos de raspones Y rum, y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi trojita Por rumbo al puerto a ver una naldita Y rum, 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 no se raja mi trojita Tirando aceite, pasando la garita ¿Hay otro? ¿Es el creador? ¡Rá! Oye mi trojadeja Que están unas sabrosas Si ustedes ven un yo Que llevan a malona Con buena avena o mango Me arrumban los ojetes Pero si las jalamos Yo les abro como que te Y rum, y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi trojita Por rumbo al puerto a ver una naldita Y rum, 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 no se raja mi trojita Tirando aceite, pasando la garita Para toda la gente bonita del norte de Veracruz Nos vemos en la gira que tenemos a partir de noviembre Y esta tonadita es de nosotros Para ti Con el original Es el estilo y el sabor para ti De Alfred Y su música Y como dice Sa, 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 hey Y ya vuelvo a la final A todos a bailar Hoy No te confundas Llegamos para quedarnos Y así lo ven a la gente bonita del Moralillo Eso Y por toda la asesoría y el apoyo Miguel Lozano Muchas gracias Muy pronto Estrenando un nuevo disco Para FIERA RECORD Se estén pendientes Oye Zumba Muchas gracias Y hasta la próxima Nos vemos allá Allá En Playa Miramar En el nuevo Sardinero Estén pendientes O los mejores grupos de FIERA RECORD Para ti Como tú los querías ver En la playa Miramar Todos A bailar A bailar Zumba que se va Para el chucho de oro Un saludo Llegamos doctora Muchas gracias Hoy ¿Cómo dice? Ven, 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 ven Señor Y ahora la familia Tintero Flores Va el saludo ¿Quién arreco? Señor Lo mejor de lo mejor ¿Está claro? Ahí te vamos Playita de Miramar Estén muy pendientes Y a mi gran amigo Alfredo Piñero El pelú de la huegua Que sigan los éxitos Campané ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!